Es que el humor negro, tío, es como los niños con cáncer, tío, que no envejecen. Es tan genial, tío. Lo tenía que decir, lo siento, lo tenía que decir. Es que hace mucho que no reviso mis chistes negros, tío. Vamos a poner un anunciete, seguimos con las runes. Y, madre mía, estoy... No puedo deciros mucho porque tengo un acuerdo de confidencialidad, pero ya estoy probando el juego este de las cripto. Y es una puta liada. Una puta liada el juego de las cripto. Cuando me dejen enseñaroslo, pues lo enseñaré. Porque pagan, más o menos, pero... Sí, por lo visto, Twitch no está metiendo los anuncios y todo eso. Algo que quería comentar, tío, que vi ayer. Mientras sucedía el tema de la entrevista en... Perdón, de la conferencia en Twitch, lo que estaba pasando es que Ibai tenía dos streamers argentinos en su canal. Estaba hablando con ellos y demás. Y me horrorizó el tema de que... Me horrorizó el tema de que... Gente como Momo... Muchos lo conoceréis. Y Coscu... Son los dos que estaban, ¿vale? Coscu dijo que ganaba... 2.000 dólares... Menos de 2.000 dólares al mes con Twitch. O sea... Me quedé flipando, tío. Como un juego que tiene todos los viewers que tiene. Ganaba menos... Y espérate, que el otro ganaba 400. El Momo ganaba 400, tío. O sea, es... O sea, el Coscu, uno de los streamers más tochos de Argentina, diciendo que si no aceptaba promociones y movidas, tío... Que si no aceptaba promociones y movidas con marcas y demás, no podía pagar su casa, tío. O sea, uno de los streamers más tochos de Argentina, tío. O sea, what the fuck... Y de toda Latinoamérica, en general, tío. O sea, no podía pagar su puta casa... Si no aceptaba acciones publicitarias, tío. O sea... Gravísimo, tío. Pero gravísimo, tío. Si cobrar, cobrar en dólares. Pero claro, con el ajuste de tal... Y luego que como argentino, pues seguramente tendrá que pegar una declarada del copón. ¿Sabes? No, si ellos son partners. Ellos son partners y partners tochos. Y el Coscu es un tío que tendrá eso. Yo tengo entre 15.000 y 20.000 viewers, dijo ayer. ¿Sabes? O sea, ¿cómo puede ser que una persona con entre 15.000 y 20.000 viewers gane... Gane menos de 2.000, tío. Es que igual les dan una mierda, tío. Dijo, es que en Latinoamérica no podemos... Es que no se puede vivir de ser streamer. Y Ibai... La verdad que ahí... Rompe una lanza en... Rompe una lanza en favor de Ibai y dijo... No, no, usa mi canal para decir todo lo que quieras decir. Y para denunciar todo lo que quieras denunciar. Y demás. Y ojo, así a ver si así te hacen caso. Fue bastante guay por parte de Ibai dejarlos soltar toda la mierda ahí. Toda la mierda ahí y... Y a ver si los escuchaba, ¿no? Porque se quejaba, ¿no? De varias cosas. De que, pues, no tenían ningún tipo de relación con los staff. De que tal y... Y bueno. Xavi no cuenta con pique en el Barcelona. He leído nada. Esa noticia ahí es fake. Sí, yo... A ver, a mí es que el momo este me cae muy bien. La verdad. Lo de abajo se llama Rebirth Item Tracker. Es un programa externo que te muestra los ítems y demás. Podéis poner exclamación ítems. Y lo podéis descargar, sí. Pero estuvo muy interesante el directo de Ibai por eso. Yo no sabía que esa gente estaba tan mal, tío. Yo pensaba, esta gente en Argentina son los putos reyes del mambo y... Y viven de Dios y demás. Y yo... O sea, a falta decir, yo pierdo pasta streameando en Twitch. O sea... O sea, lo que llegó a decir Momo... Fue que él tenía al principio con 2.000 o 3.000 viewers. Que tenía que estar 8 horas en una oficina y luego... Que trabajaba en una oficina y luego streamearte. Si no, no se lo podía... No se lo podía permitir y tal. No podías permitirte streamear. Dicen, yo no quiero... Yo no quiero ser el puto MrBeast. Pero... Yo no quiero ser MrBeast, pero quiero poder dedicarme a esto. Y no tener que estar padeciendo de... De que no me llegue... La guita, ¿no? Bueno, pero el Frank Caster este también era de la Coscu Army, ¿no? O sea... Imagino que era con Coscu y todo el rollo. Yo es que no los conozco mucho. O sea, ni siquiera conozco mucho a Coscu y tal. Momo sí que ha visto sus vídeos con... Con el de bloqueado por Bobby y todo este rollo, pero... No sé, la verdad... Me pareció muy lamentable la situación de esa gente... Teniendo que quejarse de esa manera en... El que le maneja el dinero le robó todo a Frank Caster. O su contable, ¿no? O imagino, o su agente, o el que fuera. Hostia, triste Per. Cuánto tiempo sin Per. Hombre, sí. La Coscu Army no destacaba por su feminismo activo, ¿no? Pero... Eso es. Bueno, Karik. Bien. Pero que ojalá... Joder. Ojalá esa gente de Latinoamérica... Pueda salir de ese pozo de mierda, tío. Porque no hay nada peor que estar más con Twitch o no... No sentirse... Valorado o... O cualquier cosa, tío. O sea, llegas aquí... Cuando estás a malas con la plataforma... ¡Hijo de la gran puta! ¡Joder! Cago en Dios las setas de mierda, los hits que me habrán pegado en esta vida, tío. Es que es súper injusto, tío. Es que eso tiene un ratio de media pantalla, tío. No se puede hacer nada. O sea, no se puede hacer nada, tío. Estoy cabreado tutorial porque ya me llevo una hostia de las putas setas por culpa de un bicho que tira y pecax, tío. Me cago en Dios. ¿Qué vas a hacer, tío? Si está todo lleno de setas, el tío tira una mierda, explota y está, tío, a tomar por culo. Y sí, Rock Bottom es difícil que salga, sí. Javier Milay. Conozco a uno de que estaban hablando ayer. Bruneguer, algo así. Que el chaval estaba baneado y que no le contestaban y tal. Y también estaban un poco denunciando eso. Parte de temas sueldos y temas tal. Estaban denunciando lo del chaval este que estaba baneado y no recibía ningún tipo de respuesta por parte de Twitch. También es grave, tío. Un economista que se está metiendo en política. Y, o sea, ¿por qué se debería conocer o por qué debería conocerlo? ¿Qué pasa con ese hombre? O sea, contar. Sí, ahora voy a la sala dorada. Normal, voy primero al boss. No sé por qué tengo esa costumbre. Pareciera que es la única esperanza de salir de nuestra profunda vengancia. Cuidado con esa gente que también... Partiendo que la base de muy buen zona de la Argentina son 150.000 pesos, que son 750 euros aproximadamente. Bueno, 750 euros depende de... Hombre, supongo que depende mucho de cómo estés, ¿no? Pero bueno, quiero decir, si Coscu realmente con 2.000 dólares no puede vivir al mes es porque tiene una casa llena de streamers o algo así, entendí, ¿no? Entonces... Estamos hablando de un poco... Porque ayer vi... Ayer vi un poco el streaming de Ibai y habían dos streamers argentinos. Estaban quejando un poco de toda la situación y demás, ¿no? No, sí, claro. Que Latinoamérica es una corruptela entera... Porque aquí hay corrupción, pero aquí roban y por lo menos dejan algo. Pero es que parece que en Argentina, bueno, en Latinoamérica en general roban y no dejan nada. O sea, aquí roban 1.000 y dejan 9.000, ¿no? Si hay 10.000, por ejemplo. Lo que hacen en Argentina y en Latinoamérica es robar... Si hay 10.000, roban 9.500. Sí, eso me pareció entender a mí. Que donde vivía Coscu, pues vivía en una casa grande y que vivía con más gente y demás. Esa batería con calavera lo que hace es sobrecargarte a cambio de darte un hit. Imagino que con Tainted Lost te mata. Nunca he cogido ninguna, ¿no? Nadie se cuenta que se le mete a la cárcel. Pues si son ellos mismos los que mandan a Sunet. Son ellos mismos los que mandan. No hay ninguna autoridad por encima de un presidente que robe, tío, ¿sabes? No hay nadie por encima de un presidente ladrón, tío. No se puede hacer nada contra un presidente que te roba. Se lo puede procesar cuando deja de ser presidente, pero... Pues ya fue esas. No, claro, pero si el hombre tiene una... Si el hombre tiene una casa de streamers y él paga el alquiler y paga los gastos y paga lo que sea porque son de su team o porque le da la gana a él, ya no me meto. O sea, que haga lo que le salga de los huevos. Y que, obviamente, intente, pues, cualquier cosa, tío. Con tal de poder mantener su estilo de vida y poder ser streamer y todo el rollo, claro. Quiero decir, ¿a qué ha pasado? Porque los grandes casos de corrupción en España solo han salido cuando ha cambiado el gobierno. Porque mientras están ellos en el gobierno, ¿quién va a abrir ese cajón? Donde pone contabilidad B, ¿sabes? Nadie lo va a abrir, tío, claro. O sea, lo que pasa... La cosa es, ¿eh? Cuando cambian el gobierno, pues quizás encuentren cosas, quizás tal. No sé, aquí también... No sé si os acordáis, los españoles os acordaréis de Rita Barberá. O sea, que cuando estaba con él la mierda hasta el cuello, resulta que se apareció muerta en una habitación de hotel, ¿no? Pues... Si Rita hubiera... Si Rita hubiera cantado... Joder, cómo hubiera estado la cosa, ¿no? Si Rita llega a cantar, pues de la Gürtel... Mucha gente, sí. O sea, que al final... Pues sí, hay corruptoras en todas partes. Efectivamente. Pero... Pues el grado de corruptora puede arruinar más o menos a un país. Sí, problema... En Latinoamérica es que, pues, parece que se roba hasta que no hay ningún tipo de... De control ahí, ¿no? Te vino la Holly. La Win es... Es de uno, sí. Pero no la cambio. Cambio ahora. Rita de Singer absoluto, sí. O sea, quiero decir... Si esa mujer hubiera cantado... Miedo, ¿eh? Mucho miedo en el PP, sobre todo de Valencia y de... Y a nivel nacional. O sea, tía... Todos los años que estuvo en el poder. Todos los años que estuvo en el poder, pues... A mí, la verdad, que me gustaría que Natan fuera... Económicamente saludable, tío. Y... Y me da pena. Claro que me da pena. Yo estoy dando política actual en geografía e historia y no dicen nada de que roban. ¿En qué país Asuna estás estudiando eso? Perdón. Porque si estás estudiándolo en algún país de habla hispana... Pues aquí se roba como unos campeones, además. O sea, aquí... No lo pondrá en ese libro. Por aquí se roba, que es una flipada. Sí, es que cuenta como links los M puntos. O sea, si ponéis algo, punto algo, sin separaciones. Lo pilla como link el propio Twitch. Pero... Espejando por la monarquía y... Y bueno, pues sí. Es decir, al final... ¿Qué es lo que pasa, tío? Pues... Obviamente... Vale, Carly. ¿Cómo? Me parece bien que te enseñen que roban en el colegio, pero que de robar, roban... ¡Todos! Bien. No, pues no, pues... Menos Rajoy robaban... Blah, blah, blah... Bueno, eso. El pobre Nisman. Pero en fin, a mí me da mucha pena la... Ya no el tema de también la corrupción y demás, pero... Por ejemplo, Argentina tampoco te pone las cosas fáciles a la hora de tener una fiscalidad decente y demás, ¿no? ¿Se acumulan los multiplicadores de daño? Si son iguales, no. Por ejemplo... Magic Mast Room y Cricket... Y Cricket Head no se acumulan porque son el mismo multiplicador. Pero... Otros... Sí. A mí me da igual. Si me tienen que matar porque estoy aquí denunciando unas irregularidades... Pues... Pues que me maten, tío. No pasa nada. Porque A+. Es la calificación máxima de... De un examen. La Gurtel es una mirada máxima. Y nunca sabremos realmente lo que pasó ahí. Nunca lo sabremos realmente. Pero cuánto dinero de los... De los contribuyentes se ha llevado esa gente a paraisos fiscales... Y de putas... Y de todo... Los que les ha dado la gana y más. Y es una puta vergüenza, pero no le vamos a hacer. Y a muchos, tío. Es decir... Garzón, por ejemplo. El más mediático de todos. Al final no pudo ejercer por... Porque estaba metiéndose en fregados que no... Que no le... ¿No te gustaría hacer algún directo así de chis viendo memes en redieto o algo? Prefiero jugar a la Isakasuna, tío. Yo creo que es lo que quiere ver la gente y lo que yo quiero hacer realmente. Reaccionaría a vídeos de paella. O a vídeos de gente haciendo carbonara. ¡Pasta carbonara! Hostia, es verdad. El unbanreco sí que cazamos. Reaccionando a las runes de... Alejandro el capo. Ese día se cae Twitch. Pero no. No me gustaría ponerme a reaccionar a las runes de alguien. O sea, eso es demasiado tóxico ya. Estar aquí echándose unas risas y... Y todo el rollo... Vale. Ponerme un vídeo de una run de alguien y empezar a ponerlo fino... Puta madre que lo parió. No, no lo haría. No lo haría. Sí. No es una cosa que... No me gustaría llevar por ahí mi contenido. La verdad. Una cosa es que... Por ejemplo, si algún... Si alguien dijera... Oye, ¿podrías hacer un review de mi run? Para ver en qué puedo mejorar y todo el rollo. Podría hacerlo. Pero... Lo que sí no podría hacer es... Coger una run de alguien y empezar a ponerlo... Sobre todo de un casual. Porque no sería justo ni... No sería justo ni así, ¿no? Pero bueno, podría haber una sección donde los viewers, por ejemplo, me mandaran sus runs... Y yo, pues... Por ejemplo... Decir... Mira, pues aquí se podría hacer esto. Aquí se podría hacer lo otro. Aquí... Tal. Esto sería... Una de las opciones que podrían... A ver, ¿no? Pero bueno... Yo ya reaccioné a... Gordon Ramsay haciendo paella, así que... La próxima sería la paella de Jamie Oliver. Que seguro que tiene una y seguro que es otra... Otro atentado... Contra la... Contra la integridad de los valencianos, tío. ¿Por qué el card generator me da solo holy cards? No me da solo holy cards. Pero bueno, ha dado la casualidad de que me ha dado... Pero es aleatorio. No, no... No se puede tampoco decir que solo me da holy cards, ¿no? De hecho, el sábado... Bueno, no sé si lo sabéis, pero de sábado... De sábado día 18... A jueves día 23... No va a haber streaming, ¿vale? No sé qué ha pasado ahí, pero me ha llevado una hostia. De sábado... El sábado 18 a jueves 23... Ambos inclusive... No va a haber streaming, ¿vale? Porque me voy a Malta. Me voy a Malta con un amigo... De vacaciones. ¿Vale? Desde este sábado hasta el jueves que viene. Así que... Pues supongo que habrán algunas repeticiones, algunas cosas... Tendréis vídeo como siempre en YouTube y demás. Por ahí por contenido queda, ¿vale? Eh... Contenido queda. Y... Y si voy a algún sitio... A Malta y hay paella... Voy a pedir una paella. O sea, voy a pedir paella. Y me voy a indignar. Y voy a decir... Soy valenciano y quiero una paella aquí... De la hostia. O la hoja de reclamación. Voy a... Voy a pedir una paella. Hostia, os tengo que contar una anécdota hoy... Impresionante del bar. ¿Alguna vez te han contactado como algún club de sport para...? No, nunca me han contactado. El otro día contacté yo con uno, pero... Se echaron unas risas y tal, pero... Yo iba en serio y... Y se lo tomaron... Se lo tomaron a guasa. Pero... Pero contacté con los guasones y... Y si, jiji, jaja y tal... Pero no... No, no fructífero la cosa. Total, os tengo que contar... A mi bar viene pues mucha gente, ¿no? Y demás. Pues hoy han venido... Ahí... En este pueblo, ¿vale? Hay gente que los contratan 15 días. Pues hay una bolsa de trabajo, ¿no? Y durante 15 días pues te hacen un contrato. Y te ponen a barrer las calles. Es su... Es su modus operandi. Te ponen ahí a barrer las calles, ¿vale? Y... Y pues... Hay dos señoras que barren la calle. Que están... Están en ese periodo, ¿no? Son 15 días creo que te agarran. Y te ponen a barrer las calles. Y tal. Y... Y... Son dos señoras y ya llevan viniendo... Pues una semana, ¿no? Al bar a... A hacer el descansito, ¿no? Pues hoy han venido y han dicho... Oye, ¿nos podemos sentar fuera? Y... Sí. ¿No? Nos trae dos Coca-Colas. Y tal. Se han sentado fuera, se llevan las dos Coca-Colas y demás. Y son... Repito que son dos señoras que barren la calle. Que deberían dejar la calle limpia. Pues se han ido. Y a la calle... O sea, donde estaban ellas sentadas no cabía más mierda. Estaba todo lleno de migas, de papeles... Eh... Todo lo habían tirado por el puto suelo, tío. O sea... En serio. Más cerdo no se puede ser, tío. Yo digo... Y digo que estoy ahí fuera recogiendo. Y le digo a mi hermano... Tú, esta no se supone que tienen que barrer la calle. Pues la están dejando más cerdas de lo que estaba, tío. O sea... Totalmente indigenado, tío. Digo, menos mal que están barriendo las calles. Porque... Vaya tela, tío. Fatal, eh. Han dejado todo lleno de migas. Todo lleno de mierda ahí, tío. Pero guarro, eh. O sea, nadie... Nadie deja... Está así todo en el suelo, tío. Y yo... ¿Pero esto qué es, tío? Claro, claro. Estaban... Estaban siendo full empresarias ahí de sus... De sus... De sus trabajos, tío. En fin. Nos hemos quedado un poco... Mi bar está en Turis. No, en Mislata. Tenéis toda la info del bar en Exclamación Bar. Si queréis ver cosas ahí y demás. Bueno, aquí se viene esta noche a unos Arams. Me tocó una rune repetida. Hombre. Sería difícil saber o reconocer una rune repetida. Pero creo que no. Finalmente he caído al LOL. Estoy echando unos Arams con la gente del canal, sí. The Pact. O Brin, ¿cuál sería mejor? The Pact. Es muy bueno, sí. Una Snail. Pero sí me estoy echando un poquito de partiditas al LOL. Y me lo estoy pasando bien, la verdad. O sea, mientras lo disfrute, lo seguiré jugando. Si algún día ya no lo disfruto, pues... O ya no lo juego, ¿no? Pero... Me lo estoy pasando bien. Creo que se puede tener... Bueno, Radio Star... Creo que se puede tener una relación sana con el... Con el League of Legends. Es difícil, pero se puede tener una relación sana con el League of Legends. No, yo solo juego... O sea, si jugamos, solo jugaremos Arams, ¿eh? Eso tenedlo claro. O sea, yo, si juego, solo juego Arams. Que juego Arams, eh... Polo. Te estoy ofreciendo jugar al LOL y ya me estoy arriesgando mucho. Te estoy ofreciendo jugar al LOL y ya es mucho para mí. No me pidas que me arriesgue una Ranked ahí, porque... Porque no. Vale. Va, pero esa reseña se la puse yo. Esa reseña del... El tipo me dice... El bocadillo estaba vacío y le puse como tu alma. Qué grande. La guillotina es un buen ítem. Solo hay que acostumbrarse a ella, hombre. A ver, hay reseñas que tienen alguna contestación guapísima. Pero todas las reseñas son mías. O sea, todas las contestaciones son mías. Además, como a mi bar siempre viene la misma gente, yo cuando vienen y me ponen una reseña sé quién ha sido. Sé cómo se ha comportado, ¿sabes? Lo sé perfectamente. Porque a mi bar todos los días vienen las mismas personas. Entonces yo cuando alguien raro viene y luego me aparece una reseña, enseguida sé que ha sido él. Muy raro es que venga muchos grupos o así para que yo no reconozca quién ha sido el de la reseña. Entonces, claro, pues enseguida puedo saber qué tipo de cliente es. Porque está muy guay tener una aplicación para valorar a los bares. Eso está de puta madre. Pero si los bares tuviéramos una aplicación para valorar a los clientes... Eso sería, vamos. Eso sí que sería la risa, tío. Eso sí que sería la risa. De hecho, estaríamos ahí, diríamos... No, puede... O sea, para reservar y te diría... Y te pondrían las reseñas, ¿no? Cuando te reserva, te pondrían las reseñas de ese... De ese cliente. Y tú verías ahí las reseñas de ese cliente. Tipo Airbnb o algo así. Que te reseñas... O sea, tú reseñas a los hoteles o a los alojamientos. Y los alojamientos te reseñan a ti. ¿Vale? Pues sería algo así. Entonces, cuando te vayan a reservar, verías las reseñas de esa persona. Y dirías... Uy, pues este tipo igual... Igual lo que pasa es que no almuerza en mi casa, ¿no? O no cena en mi bar o algo de eso. Porque es un gilipollas. Algo así, ¿eh? Sería así de fácil. GG, amigos.